Hola que tal, con el gusto de saludarles a todos los grandes amigos que precisamente van o están viendo este video en Bolivia, en México y en todos los países de este hermoso mundo en el cual están participando muchos, muchos artistas en este extraordinario proyecto denominado Canto por la Paz. Canto por la Paz que ya tiene un buen tiempo de estar trabajándose en varios países del mundo, que a través de la música es estar sensibilizando a la ciudadanía, al mundo, a los seres humanos en este mundo, de que hay que vivir en paz, de que hay que cuidar el medio ambiente, de que hay que ver por los niños de la calle, hay que cuidar a los grupos vulnerables, hay que acordarse de las madres solteras, en fin. Este proyecto de Canto por la Paz surge precisamente de la organización no gubernamental SOSPIS en Brasil, allí precisamente que está la sede y pues hoy a través de este video y ustedes están viendo que estoy acompañado de dos extraordinarias mujeres integrantes de corporativo de medios de comunicación, como lo es la arquitecta Monserrat Toribio y como lo es la educadora Rosario Martínez, ellas en un momento enviarán su saludo y precisamente lo hacemos dirigido a ti, Gabriela Alcántara, a quien agradezco ese enlace que hiciste con tu servidor y a nuestra extraordinaria y gran amiga Susana Moya allá en Bolivia. Rápidamente les comento porque este pasado 3 de julio que iniciamos en corporativo de medios de comunicación a través de Radio Superación, Medio y Voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, un programa que vamos a estar llevando todos los viernes de 11 a 12 del mediodía, precisamente denominado Canto por la Paz Oaxaca México. Somos el primer medio de comunicación en el sur sureste de la República Mexicana que gracias a la invitación tuya, Gabriela, y también tuya, Susana, estamos uniéndonos a este proyecto tan importante en el mundo. Y me doy el, como decimos en México, me doy el caché de decir que este 3 de julio que iniciamos este programa, se los comento rápidamente, estuvimos presentes en México de 11 a 12, en Bolivia al mediodía, en Brasil eran la 1 de la tarde, en Italia eran las 5 de la tarde, en Arabia Saudita eran las 7 de la noche, en África, en Angola eran las 5 de la tarde, y en Mozambique eran las 6 de la tarde, en donde nos hicieron favor de escucharnos en vivo a través de Radio Superación. Así es de que quisiera comentar muchas cosas más, pero solamente quiero invitarles a todos los grandes amigos de que a través de Radio Superación, porque el próximo viernes estaremos llevando este programa de Canto por la Paz, Oaxaca, México, no solamente en vivo a través de Radio Superación, sino también por medio de la red social de Facebook, en donde estaremos dando a conocer más melodías, este primer programa a Duraspenas nos dio tiempo de dar a conocer como 4 o 5 melodías, entre de ellas, precisamente Canto por la Paz y otras como 3 o 4, pero hay muchísimo material que nos ha enviado ya Gabriela, gracias Gabriela por todo lo que nos has enviado, también a ti Susana, y precisamente porque también se está trabajando el asunto de la preservación de las lenguas indígenas. Les comento que en este Canto por la Paz, con tantos países participantes y diferentes idiomas y lenguas indígenas, se inicia por ejemplo con las lenguas de Bolivia, el Quechua y la lengua mayo de Sonora, México, y que se difunde a través de las canciones de los artistas, así es de que esta campaña mundial, aquí está Corporativo de Medios de Comunicación. Y yo les cedo la palabra a mi preciosa colaboradora, directora de Relaciones Públicas de Corporativo de Medios de Comunicación y responsable de la programación y contenidos de Radio Superación, Montserrat Toribio, una extraordinaria profesionista en la arquitectura, quien pues les quiere saludar a todos ustedes que nos ven en este momento en muchos países del mundo. Montse. Gracias licenciado Cornelio Medellín Cruz, pues para mí es un gusto llegar a ustedes y poder saludarlos a través de este programa de Canto por la Paz, un mensaje muy claro y muy bonito que llevamos en este programa. Agradecerle también a Susana Moya y a Gabriel Alcántara por la confianza que han depositado en nosotros para poder seguir llevando a ustedes este hermoso proyecto. Como bien lo dijo el licenciado Cornelio, el viernes se inauguró este programa teniendo un gran éxito y sobre todo pudimos disfrutar también de estas bellas melodías en este espacio. Melodías que vamos a poder seguir disfrutando a lo largo de cada uno de los programas. Se va a estar transmitiendo los días viernes horario de México a partir de las once de la mañana. Para mí va a ser un gusto poder saludarlos también a través de este hermoso proyecto Canto por la Paz en directo a tu sensibilidad auditiva por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Los invito a que nos escuchen todos los viernes a partir de las once de la mañana. Gracias. Gracias Monse y precisamente nuestra compañera Rosario, ella que tiene la gran oportunidad como muchos de nosotros que pues a veces no tenemos esta gran oportunidad de hablar una lengua de expresarnos sin eso. Rosa Rosario, ella les envía su saludo a todos ustedes y precisamente en su propia lengua, en su idioma que es el Zapoteco del Valle como se conoce aquí en el estado de Oaxaca, en el sur sureste de la República Mexicana. Por favor, Rosa. Gracias Gabriel Alcántara. Alcántara. Gracias Susana Moya. Gracias Loíza Ademni etni calliaduno ni cacuadiaduno. Buenas tardes Gabriela Alcántara. Buenas tardes Susana Moya. Da la mano a tus semejantes por la paz en el mundo. Este es el mensaje que yo puedo darles en mi lengua y les agradezco mucho la confianza como decía nuestra directora por poder permitir transmitir un poquito de lo que sabemos aquí en nuestro estado. Es un placer para mí poder hacerlo y compartirlo nuevamente, repito, compartirlo. Es un orgullo poder expresarme en esta lengua. Tal vez tendremos la oportunidad de poder arreglar la letra, ¿no? Hacer la letra de este canto por la paz en Zapoteco. Vamos a tratar de escribirlo o traducirlo, ¿no? Me gustaría mucho tener la letra y poder traducirla a mi lengua y poder compartirla con los demás que nos puedan escuchar aquí en Valles Centrales y también en otros países donde sea posible hacer llegarlos. Gracias. Pues ahí tienen ustedes, Gabriela, Susana, ahí tiene usted el mensaje de Rosa, en esta preciosísima lengua, este idioma en Oaxaca, que como les comentaba yo, Oaxaca es el estado en la República Mexicana, que tiene el mayor número de municipios de toda la República. 570 municipios, es el estado pluriétnico y multicultural más importante de la República Mexicana. Y se habla del Zapoteco del Valle, el Zapoteco del Istmo, el Chinanteco, en fin, ya les daremos a conocer tantas, tantas lenguas y idiomas que se hablan en Oaxaca nada más. Así es que imaginen ustedes en México. Y pues bueno, este es el saludo que les enviamos nosotros, el próximo programa, dependiendo de las actividades de nuestras 12 compañeras de Corporativo de Medios de Comunicación, estaremos posiblemente aquí los tres iniciando esta plática contigo, Gabriela, contigo, Susana, allí hasta Bolivia. Un gran saludo a todos los grandes amigos de Bolivia. Estaremos iniciando el segundo programa de Canto por la Paz, Oaxaca, México, en el cual, en lo poco que podemos contribuir, lo haremos con mucho gusto. Y cierro con esto, Gabriela, porque es muy importante, agradezco este mensaje tan importante y, por lo menos, como lo decimos en México, que levanta el ánimo a uno, ¿no?, que me hiciste el gran favor de mandarlo y publicarlo en tus redes. Como dice, agradezco infinitamente la colaboración de nuestro querido amigo y colega Cornelio Merlín Cruz, de esta red de comunicación tan importante en nuestro país como es México. Recibir con tanto cariño la campaña de Canto por la Paz con todos los artistas que interpretan este bello tema y llevar sus canciones de sus propios proyectos a los ojos y oídos de un enorme público. El embajador del mundo, José Lucas, cantautor brasileño, autor de este bello tema, Glenn Vargas, productor del mismo tema, y nuestra querida Susana Moya, embajadora de Latinoamérica, así como una servidora directora ejecutiva de Sospis de México, nuestro presidente Antonio Carlos Silveira y la directora ejecutiva de Sospis de Brasil, Ebe Astrid, agradecemos inmensamente el apoyo y tiempo entregado a nuestro programa en su red de corporativo de medios de comunicación, Radio Superación, de once a doce hora México y Colombia, doce a una hora Bolivia, una a dos hora Argentina y los demás países que al inicio de este video les mencioné. Gracias, en verdad, muchas gracias, aquí está Corporativo de Medios de Comunicación, aquí está Radio Superación, médicos de los grupos vulnerables y la ciudadanía uniéndose a esta campaña tan importante que canto por la paz desde Oaxaca, México hacia el mundo y nos unimos precisamente a los demás medios que también están en esta campaña, como hoy se mencionó a la asociación tan importante de periodistas de Michoacá y muchas otras organizaciones en este país. Gracias, Monse. Gracias, gracias y los invitamos a que no se pierda ninguno de estos programas. Canto por la paz, en directo a tu sensibilidad auditiva. Rosa. Gabriela, gracias, un gran abrazo a la distancia. Susana, un gran abrazo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes a las once de la mañana por Radio Superación y por la página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Hasta la próxima. ¡Gracias!